Bueno, buenas noches. Bienvenidos hoy 19 de octubre del 2023 a nuestra tutoría remota de análisis de inversión y crédito, siendo ya las 6 y 15 de la noche. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Gracias. 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 Bueno, qué pena. Estaba, que era que teníamos ahí una interferencia con otro docente que estaba, cuando yo ingresé, estaba también ahí en la sala misma que nos correspondía, pero bueno, ya se arregló. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Erika Lombana Medina, ¿cómo le va? Bueno. Bien, profe, sí, señor. Bueno, ok. Entonces, estábamos dando el inicio ya a nuestra actividad, ya los había saludado, que bienvenidos, que me tocó hacer un corte porque estaba otro docente aquí también en nuestro chat y se había equivocado de sala. Bueno, listo, ya estamos. Profe, ¿le voy a dar a mis compañeros para ver si ingresan más o yo? Yo les avisé por el correo, yo les mandé un correo para que todos supieran que hoy era la actividad, ¿no? Sí, señor. Bueno, listo, ok. Listo, entonces vamos a proseguir entonces con la aplicación que venimos realizando de la plantilla del valor económico agregado del EVA. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí la tenemos. Ok, muy bien, entonces habíamos quedado, ya habíamos hecho diligencia, ya habíamos diligenciado aquí todos los datos de activos, de ventas, de activos de operación, patrimonio, utilidad, operacional, elevida, cartera comercial, inventarios y proveedores. Y habíamos hecho ya una aplicación también de lo que era la tasa RF y RM que la habíamos tomado de allá de una página del señor Damodarán y les expliqué cómo hacerlo. Yo les hago el 2021, como lo está ya diligenciado y ustedes lo hacen lo mismo para el 2020-20. Muy bien, ahora vamos a seguir aquí con las tasas de inflación de Colombia y de Estados Unidos. Y para ello, ¿qué hacen? Pues en la misma página, en la página de la universidad, en la página del curso, vamos a ingresar aquí a la página del curso, aquí está. Bueno, aquí en la página del curso, análisis de inversión y crédito del sábado, acá tenemos entonces aquí en las pautas y en todo, ahí les tienen todo ustedes lo que van a utilizar para ese producto. Que incluso, vuelvo a aclarar, muestra el foro para elegir empresa, a ver si ya han elegido, bueno, hay nueve ya, nueve empresas elegidas, espero que ya estén todos con su empresa. Aquí está elegida Arturo Calle, aquí Nestlé, aquí Alpina, aquí está Incubadora Santander, aquí Incubadora también. Mónica, ah, bueno, es que aquí cambiaron, agregaron una persona más. Incubadora Santander, Ingenio del Cauca. Este Ingenio del Cauca veo que lo hace solamente una sola persona. Lee Yousef Barón, no sé si estará correcto porque yo he visto que él entrega productos en Zipas, pero no se nombró sino a él, pues quedó él, ¿no? Si no es necesario. Almacenes Éxito, también aquí una sola persona, Dexi, Janet, Manuelita, estas tres personas. Entonces, ahí están ya elegidas algunas empresas. Espero que ya estén todos con su empresita para poder trabajar este producto. Entonces, en la página del curso aquí, como ustedes ven, van a encontrar acá la aplicación de Eva, el producto 4. Zipas está para el miércoles 25 de octubre, 17 para este 19, 20, 18 para dentro de 8 días. Entonces, hoy nos toca terminar de hacer la explicación de este producto. Listo, para que les quede ya claro cómo lo deben aplicar. Entonces, está la plantilla que es la que estamos diligenciando del Eva. Y están aquí el enlace para obtener las variables del Eva y las pautas para elaborar ese producto 4. La plantilla es el Excel que estamos usando, el enlace para obtener las variables. Entonces, vamos a abrirlo, donde nos aparecen cada una de las variables que nos envía una página en Internet, que la usamos para poder aplicar esos conceptos. ¿Listo? Entonces, aquí nos abre el archivo. Ahí está el archivo. Ok. Entonces, en este archivo, vamos a encontrar los enlaces para el RF y el RM, que ya lo utilizamos. Ahora vamos a usar el enlace para el IPC de Estados Unidos y luego el IPC de Colombia. Entonces, el enlace para el IPC de Estados Unidos, aquí nos lo dice cuál es. Es este enlace. Entonces, abrimos aquí ese enlace para el IPC de Estados Unidos, tal como está ahí en la página. Nos envía aquí a esta plantilla, a esta página, que es una página que nos va a mostrar el IPC en los Estados Unidos. Entonces, aquí en la parte inferior, aquí están los IPCs. Está el valor del índice, aquí dice IPC de los Estados Unidos. Entonces, aquí en la parte inferior, entonces, como necesitamos los datos del 2020 y del 2021, que son los que estamos diligenciando, hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el RF y el RM. Es decir, tomar 10 años, el último de cada año, hacer la división y elevarlo a la 1 sobre 10, que es la raíz décima. Entonces, yo les hago el del 2021, que es el que necesitamos aquí. Necesitamos los dos, 2021 y 2020, pero les estoy haciendo el último año, 2021. Entonces, ¿qué hacen? Toman, en el caso del 2021, tomamos el dato del IPC de diciembre, 2021. Aquí ya no nos aparece solamente por años, sino por meses. Entonces, de cada año tomamos el último mes, en este caso diciembre. Entonces, vamos a tomar el de diciembre, que es 278,8. Lo dejamos por acá para poderlo ahorita, cuando lo vayamos a trabajar, poderlo utilizar, ¿no? Ese datico del 2028. Perdón, del 2020. El 2021 con el 2020, con el 10 años atrás. Entonces, permítame, yo anoto por acá el dato. Entonces, diciembre del 2021 es 278,8. Y tomamos de referencia 10 años atrás. Entonces, ahora tomamos diciembre del 2011. Bajamos y buscamos aquí en el archivo de esa página que tienen allá en el enlace del curso. Diciembre del 2011. Aquí está, diciembre del 2011. ¿Qué es este valor? 225,7. Diciembre del 2011, 225,7. Y entonces, lo llevamos esto a la plantilla. Entonces, en la plantilla, aquí en Excel, esa es la inflación de Estados Unidos. Estos son IPC de Estados Unidos. Aquí está, IPC de Estados Unidos. Está hasta septiembre de este año. Entonces, aquí en la plantilla, donde dice tasa de inflación de Estados Unidos, en el 2021, hacemos la misma operación que hicimos con el RF y el RM, que es el promedio geométrico. Entonces, aquí en el 2021, inflación de Estados Unidos, decimos igual, paréntesis, el dato final, que es el del 2021, 278,8, el que nos dio allá la página, dividido entre el de diciembre del 2011, 225,7. Y esto va elevado, esto lo elevamos a la raíz décima, paréntesis, 1 sobre 10. Esto ya lo habíamos hecho en la oportunidad anterior. Cuando ustedes elevan un número a una potencia, no solo potencia, sino lo elevan a la 1 sobre algo, le estamos sacando, en este caso, la raíz décima. Si lo hubiésemos elevado a la 1 sobre 2, sería la raíz cuadrada. A la 1 sobre 3, la raíz cúbica. Eso va entre paréntesis, es exponente. Y al final, menos 1. Entonces, se toman los dos datos. Diciembre del 2021, sobre diciembre del 2011. Son 10 años de hacia atrás. Y le damos enter. Y esa fue la inflación promedio en Estados Unidos en los últimos 10 años, del 2021 hacia atrás. Eso mismo van a hacer ustedes, como yo les hago solo un año, eso mismo van a hacer ustedes con el 2020. Entonces, en el 2020, pues ya no van a utilizar el de diciembre del 2021, sino el de diciembre del 2020. Y ya no es con respecto a diciembre del 2011, sino 10 años atrás del 2020, sería diciembre del 2010. Miran los dos valores que hay del IPC ahí en la página, hacen la misma operación. Los dividen entre paréntesis, lo elevan a la 1 sobre 10, paréntesis y menos 1. Muy bien. Ahora vamos para la inflación de Colombia. Entonces, en la inflación de Colombia también ingresamos a nuestra página, la que tenemos aquí, la que estamos usando, la página de donde están las condiciones dadas para cada uno de los elementos. Aquí estamos con esta. Aquí está. Página de Estados Unidos, ya la usamos. Ahora vamos para el IPC de Colombia. Entonces, ingresamos aquí a Banrep, página del IPC. Ingresamos aquí a esta página. Si no les da acceso, pues la pueden copiar y pegar allá en alguna de las pestañas, ¿no es cierto? Listo. Aquí entonces, al ingresar al IPC de Colombia, aceptar y continuar, no nos lo descarga de una vez. Simplemente nos deja en la página del Banco de la República, donde nos aparecen los índices de precios al consumidor, el IPC. Entonces, dentro de esta página nos vamos aquí hacia la derecha, aquí, estando en la página, ya cuando la abran, se van aquí hacia la derecha y le decimos todas las series de datos. Descargar aquí a la derecha este, este que les estoy mostrando acá. Todas las series de datos. Y aquí nos va a descargar un archivo en Excel con los IPCs desde hace mucho tiempo. Entonces, ahí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí nos dice meta de inflación desde enero, IPC total, base del 2018, base del 2018, de julio hasta 2018, no. Entonces, tomamos este que dice IPC total, aquí, a la izquierda, aquí a la izquierda, IPC total, base del 2018, desde julio de 1954. Este es un archivo en Excel. Le damos aquí clic en el archivo en Excel, donde está la X. Y aquí nos va a bajar la información de ese IPC. Aquí ya la bajó. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos ahorita con el IPC de Estados Unidos. Y ahí está. Entonces, vamos a usar las dos columnas iniciales. El año, el mes. El año y el mes. Y el índice, este es el IPC. Entonces, vamos a dejar aquí fijo. Vamos a dejarlo aquí así, correcto. Subamos acá. Y aquí lo podemos inmovilizar. Listo. Entonces, aquí nos vamos al final. Y tomamos lo mismo. El de diciembre del 2021. Aquí está. Diciembre, pues aquí están los meses. Vamos a ampliar. Uy, se me fue demasiado. Ahí está. Diciembre del 2021 es este dato. 2021 de diciembre. 111,41. Entonces, tomamos diciembre del 2021. 111,41. Ese es el IPC. El índice de precios. Contra diciembre de 10 años atrás. Del 2011. Subimos y buscamos diciembre del 2011. 2011. Aquí está. 2011 de diciembre, 76,19. Diciembre del 2011, 76,19. Entonces, con esos dos datos, vamos aquí a tasa de inflación de Colombia. Esa es la de Colombia en el 2021. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la inflación de Estados Unidos. igual, paréntesis, 111,41 sobre 76,19, paréntesis, elevado, paréntesis, raíz décima. O sea, 1 sobre 10, eso es raíz décima. Entre paréntesis, esa raíz, menos 1. Exactamente igual a como hicimos de inflación de Estados Unidos. Igualito. Le damos enter y ahí ya nos da el porcentaje. Entonces, la inflación en Colombia en los últimos 10 años, del 2011 al 2021 en promedio geométrico, es de 3,87 por ciento por año. La inflación de Estados Unidos en los últimos 10 años del 2021 con respecto al 2011, ha sido en promedio del 2,14 por ciento anual. ¿Listo? Bueno. Estamos terminando de diligenciar aquí los datos. Ahora nos queda el beta, beta unlevered, beta no apalancado. Entonces, entramos nuevamente aquí a la página que estamos usando. Las tasas, vamos a quitar esta. Ya esta la usamos. ¿Listo? Entonces, aquí está, ya nos pasó acá. Devolvámosle aquí. A ver a dónde nos envía. Listo, aquí estamos. Entonces, ahora para los betas. Los betas, unlevered, que significa no apalancado, nos dice que aquí, endamodaran. Y que endamodaran en data, archivo data, gobierno corporativo, y apalancados y no apalancados, betas por industria, bajo la columna de mercados emergentes. Aquí en la página, esto no lo, no es que esté aquí mostrándoles en este momento. Este archivo, este es un archivo de análisis de inversión y crédito que está en la página. Se llama enlaces para variables en plantilla en Excel de la empresa que han elegido. Entonces, todo esto está ahí en la página. Ahí está el archivo. Simplemente les estoy haciendo el paso a paso cuando ingresen, por dónde aquí les está diciendo, por dónde se van a ir. Entonces, entramos aquí a betas de damodaran. Vamos a la página del señor damodaran. A ver si no la deja acceder, si no, entonces pues la abrimos. Vamos a abrir aquí al señor damodaran, www.damodaran. Aquí está, damodaran.com Y buscamos aquí la página del señor damodaran. Ya, ahí estamos. Ya saben, esta ya la conocimos en la tutoría anterior, se las presenté. Ingresamos entonces, estando en la página del señor damodaran, ingresamos aquí, donde está la data. Que es los archivos, la información que él maneja. Entonces, entramos aquí a la data. Y estando en la data, entramos aquí por archivos de la data. Acá. Acá. El penúltimo. Y sin darle clic, sino ahí nos ubicamos con el cursor, con el mouse, ingresamos al primero. Archivos de la data y gobierno corporativo. Ahí ingresamos. Ya les dije que cada numerito de estos es un año. Y cada año de esos tiene una cantidad de información. Entonces, aquí está, archivos de la data para Estados Unidos, para Europa, para Japón, para mercados emergentes y globales. Entonces, nos vamos a bajar esa por la columna de mercados emergentes. Vamos a bajar por esta columna. Y nos vamos a ir aquí, hacia la izquierda, esta, que dice beta apalancados y no apalancados betas por industria. Tal, tal como está aquí. Aquí, data, archivos de la data, gobierno corporativo, apalancados y no apalancados betas por industria, bajo la columna de mercados emergentes. Ahí no tienen pierde. Ahí está todo, todo estipulado por dónde van a ingresar y dónde es lo que lo van a hacer. Entonces, nos vamos aquí por apalancados y no apalancados betas por industria y por la columna, porque aquí hay varias columnas. Mire, aquí cada uno de estos cuadritos es un país. Este primero, sabemos que es Estados Unidos. El segundo es Europa, el tercero Japón y el cuarto es el que necesitamos para Colombia, que son mercados emergentes. Entonces, nos tenemos que ir por el 1, 2, 3, por la columna 4, aquí por el cuarto, la cuarta casilla. Y en esta cuarta casilla encontramos estos años, 2012, 2003, estos son años, 14 es 1, que él le coloca para mirar una fecha. Entonces, entramos, voy a hacer el del 2021. Vuelvo y repito, ustedes hacen lo mismo ingresando por acá e ingresan aquí al 2020. Voy a ingresar aquí al 2021. Entonces, entro aquí al 2021 y él aquí me baja un archivo en Excel. Y en este archivo en Excel están los famosos betas de la empresa que vamos a tomar, o de la empresa a la que le vamos a aplicar ese archivo. Espera a ver que no me lo bajo aquí, está. Aquí está el archivo. Este es el archivo. Entonces, aquí qué encontramos. Vamos, vamos a abrirlo. Entonces, aquí encontramos diferentes cosas. Encontramos aquí a margen izquierda el nombre de la industria, el número de las firmas. Este beta no es el que usan. El que vamos a utilizar es el que aparece en la columna F. Este de la columna F es el que usamos. Y en la columna A ubicamos el nombre de la empresa. No el nombre de la empresa. Ubicamos el sector al que pertenece la empresa. Entonces, ubican el sector o la actividad. Y aquí en el F ubican el beta. Entonces, pues, están aquí en inglés. Esto es publicidad. Bueno, ahí están todos. Autopartes, bancos, bebidas, químicos, construcciones, computer, educación, energía, alimentos procesados, maquinaria, inversión, fuerza. Un retail que es como el detalle, semiconductores, software, acero, telecomunicaciones, transporte, etc. Bueno, ahí están los sectores. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ubicar aquí en la izquierda, en este de nombre de la industria, en estos sectores, el sector o la actividad que más se asemeje, la que más se parezca, la que más tenga relación con la empresa que ustedes eligieron. Entonces, eligieron una actividad comercial, buscan sector comercio. Eligieron una actividad industrial. ¿Industrial de qué? De plástico, química, hidrocarburos, ¿de qué? Entonces, no me empiezan a preguntar qué es profe, qué es la mía, qué no sé qué. Ustedes la buscan. Pueden pasar esto a español para que les quede fácil. Y la que más tenga semejanza, aquí no importa, nunca les va a parecer exactamente igual. Por ejemplo, si estoy trabajando un ingenio azucarero, aquí no me va a parecer ingenio azucarero, pero me aparece de pronto alimentos procesados. Puede ser parte de eso, ¿ve? Entonces, se busca la que más se parezca. Construcción. Pues aquí está. Home building, que son la construcción de edificaciones o cualquiera otra. Ahora, una ferretería, una ferretería, ¿cómo qué sería? Una ferretería, entonces, podría ser aquí, podría ser ofertas de construcción, elementos de construcción. Entonces, no es que me aparezca el nombre exacto, pero sí por lo menos algo similar. Si definitivamente no les aparece el nombre exacto, exacto no, el más parecido a la empresa que ustedes han elegido, entonces van a tomar el último, el último, el último beta, el último beta no apalancado, que es este, el total del mercado sin la parte financiera, sin el sector financiero, que sería este. Pero solo en el caso que definitivamente ninguno de estos que ya pasaron a español o sabiendo el inglés, se asemeja a la empresa de ustedes. En el caso que yo estoy trabajando, estoy haciendo una empresa avícola, pues aquí no me va a parecer el sector avícola. Entonces, aquí yo voy a usar que el que más se parece al sector avícola es por aquí este, este. Farming and Agriculture, que es granas, granas y agricultura, como parte pecuaria y parte agrícola. Entonces, yo voy a usar este de franas y agricultura para el caso mío, solamente el mío. Este no es el de ustedes. Esta es la empresa que yo he tomado como referencia, que se llama Avies Amapolio, ¿ok? Entonces, yo voy a tomar este beta, que está aquí en la columna F. No es el beta aquí de la segunda columna, ¿no? Porque este es un beta ya apalancado, sino es el de esta columna F. Ya les dije F, F. Aquí está la A, la B, la C, la D, la E. La F, que es beta and level, no apalancada. Entonces, para el caso mío, el beta es 0.73. Esto no es en porcentaje, entonces me lo llevo aquí, digo en el 2021, 0.73. No lo pongan en porcentaje ni nada así. Los que están en porcentaje, ya cuando hagan la operación, él automáticamente se los genera, como los que hicimos de las tasas de inflación y como los que hicimos del RF y el RM. Listo, entonces nuestro beta. Eso mismo lo hacen para el 2020, pero tienen que entrar a la página de Damodaran, tal como lo dijimos ahorita, y buscar entonces ahora el 2020. Entonces, aquí en la página de Damodaran, bajo esta fila de betas y bajo la columna de mercados emergentes, ya no ingresamos al 2021, sino al 2020. Ahí lo hacen ustedes para que lo apliquen. Muy bien. Luego sigue la prima riesgo país, que también está aquí en la página de Damodaran, en la data, archivos de la data, gobierno corporativo, y RICS Premium for Other Markets, que significa prima de riesgo para otros mercados. Les voy a ingresar aquí nuevamente a la página del señor Damodaran, aquí. Y entonces aquí en la página del señor Damodaran, aquí está, en la parte de arriba, aquí está. Prima riesgo para otros mercados. Este no tiene división que para Estados Unidos, sino ustedes lo ven que está aquí como para todo. Cuando están divididos por países o por regiones, si nos toca entrar al de mercados emergentes. Cuando está SISOL totalmente abierto, simplemente entramos ahí. Y aquí voy a hacer el 2021. Entonces voy a ingresar aquí al 2021. Ingresamos aquí, aquí ya lo bajó el archivo del 2021, pues la prima riesgo. Y aquí buscamos la prima riesgo para otros mercados en el caso de Colombia. Aquí nos habilita, me dejó en esta página que no nos sirve. Aquí no está la información que necesitamos. Entonces tenemos que ir en la parte de abajo, aquí en las pestañas, cuando ahora en el archivo en Excel del señor Damodaran, ingresan aquí en la parte inferior a ERP por país. ERP es en Terrix Primes. Ahorita miramos que me olvidan las iniciales de ERP. Vamos a mirar qué es. Aquí está. Ah, Equity Premium. Equity es, prima riesgo de Equity es el mercado accionario, el mercado de capital, del patrimonio. Entonces, aquí vamos a ubicar el total de riesgo que también está aquí en la fila, en la columna F. También está en la misma columna F. Y buscamos, pues obviamente aquí en la columna A, nuestro país. Listo. Entonces vamos a ampliarlo para que lo vean. Ahí estamos. Entonces aquí podemos subir. Nos ubicamos acá, Vista. Y aquí Inmovilizar. Aquí le podemos ampliar. Podemos quitar aquí estas, ocultarlas que no nos hacen ahí. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro país, el país que vamos a buscar, el nuestro, pues Colombia. Y al frente tenemos la prima riesgo país de Colombia, del 2021. Entonces cambiémosle aquí el color. Puede ser así. Entonces ahora es así. Entonces Colombia está catalogada como Moody Rating, que es la que hace calificación BWA2 y tiene una prima riesgo de 1,84%. Ese 1,84% entonces aquí, prima riesgo país del 2021, 1,84%. Por ciento ya queda ahí en porcentaje, tal como nos lo muestro aquí la página. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí nuestra prima riesgo mercado de, prima riesgo país de Colombia. Aquí la calificación para una explicación pequeñita. Ustedes los que ven calificados con triple A, está la prima riesgo es cero. Son los países menos riesgosos. Los triple A. Las letras se van ampliando en la medida en que el alfabeto de la letra va ampliándose, en la prima riesgo se va aumentando. Entonces vea, de una A, doble A, triple A completo, triple A, es cero, cero el riesgo. Dos A con un dos, ya no es cero, cero, es cero cuarenta y ocho. De A se pasa a B, BWA3, 349, BWA2, 291, y así. B2, ya B1, 436, B2 es 533, y luego de B se va a C, CA11, CAA1, 726, CAA3, 968. Entonces ahí está la prima riesgo de cada país, de acuerdo con lo riesgoso que sea invertir en un país. Entonces, por ejemplo, para que ustedes vean, aquí está, por ejemplo, Venezuela está en C. Ni siquiera C, 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 sino solo C. El peor de todos, con una prima riesgo muy alta, 19%. Zambia, pues también con C y una A. Entonces cada país tiene su clasificación, de acuerdo con el riesgo. Eso significa invertir en ese país qué tan riesgoso es. Entonces alguien nos está diciendo, de acuerdo con esto. Eso mismo lo van a aplicar entonces para el 20, este fue el 2021. Hacen lo mismo para el 2022. Ingresan aquí a prima riesgo de mercado. Abren el archivo, ya no del 2021, 21, sino el 2020. Y buscan la página de ERP, Equity Rigs Premium, prima riesgo. Ubican el país y en la columna F, la prima riesgo del país. Listo, entonces ya nos quedó la prima riesgo país. La tasa de impuesto de renta siempre se me olvida. Permítame ver si la tenemos aquí. La tasa de impuesto no se las copié. Bueno, entonces busquemos la tasa de impuesto de renta, tanto de este año como del año anterior. Entonces vamos a mirar por acá. Tasa impuesto de renta 2022. Necesitamos es 2021. Y 20, 20. ¿Cómo es? 2020 y 2021. Aquí está. 33 al 32 para el 2020. 31 para el 2021. Entonces 32% 2020 y 31 para el 2021. Entonces 32% aquí. Tasa de impuesto de renta. Aquí es 32% en el 2020. Y bajó, se bajó al 31% en el 2021. Esa sí les queda igual a todos. Esa sí no cambia. Esa es la misma tasa de impuesto para todos. 32% en el 2020 y 31 en el 2021. Listo. ¿Qué nos hace falta? El costo promedio de la deuda. Entonces también aquí en la página, en el archivo que ustedes consultan aquí. Costo promedio de la deuda. Vamos a ingresar aquí a este, otra vez al Banco de la República. Estadísticas económicas, tasas de interés y sector financiero. Otras tasas de interés, tasas de colocación, promedio semanal. Vamos a mirar entonces toda esa vuelta. Entonces ingresamos aquí al Banco de la República. Tasa de interés. Aquí estadísticas y económicas. Y aquí a la izquierda, tasas de interés. Entonces ingresamos por acá. Estadísticas. No le damos clic, sino simplemente bajamos. Nos vamos a la izquierda. Y aquí a la izquierda, tasas de interés y sector financiero. Acá. Tasas de interés y sector financiero. Ahora me fue. Estadísticas económicas, tasas de interés. Y aquí en las tasas de interés, otras tasas de interés. Ahí les dije todo el detalle. Aquí está todo estipulado, dicho. Tasas de interés y sector financiero. Dos, otras tasas de interés. Entonces ya. Y hay tasas de colocación y hay promedio semanal. Entonces estamos aquí. Otras tasas de interés. Y aquí tasas de colocación. Entonces dentro de otras tasas de interés, el dos, tasas de colocación. Dentro del número dos, esta. Tasas de colocación. Y aquí sacamos la de promedio semanal. Esta. Promedio semanal. Aquí el archivo sí lo tenemos que descargar en Excel para poder hacer la operación. Ya les digo. Entonces acá. No lo va a descargar. Es como un archivo plano. Vamos a ver. No como un archivo en Excel. Y luego lo pasamos a Excel. Para poder hacerle el promedio. Sí. No está. Un archivo que no se permite manejar como cifras en Excel. Entonces aquí bajamos. Vamos aquí por el ascensor. Hasta el final del archivo. Aquí toca por el ascensor porque eso es bastante extenso. Y aquí en la parte final. Mira. Aquí en la pura parte final del archivo. Ojalá que les estoy moviendo el cursor. Aquí la parte inferior izquierda. Dice refrescar, imprimir o exportar. Le decimos exportar. Y en exportar nos saca a PDF, a Excel, a PowerPoint. Entonces le decimos a Excel. Exportenolo a Excel. Y ahí nos lo está exportando a archivo en Excel. Y vamos a mirar entonces la información de esas. Está completo. Aceptar. Y ya teniéndolo en Excel ya podemos calcularle un promedio. A las tasas de interés. A memoria. A ver no la bajaba. A ver qué pasó. Como estaba bastante extenso. Permítanme ver qué pasó. descargas, tasa promedio semanal, aquí está listo, ahí está el archivo entonces aquí está por semanas a la izquierda ya no es por años ni por meses, sino por semanas ahí nos dicen semanas año y semanas y aquí a la derecha nos dice crédito de consumo créditos comerciales y colocación, esto es colocación Banco República, entonces vamos aquí donde está esta parte de créditos comerciales entonces vamos a mirar las tasas que hay, todas estas son tasas efectivas anuales, aquí lo dice tasa efectiva anual muy bien, entonces voy a ubicarme acá y aquí en vista en movilizar, listo bueno siempre se me va bueno ahí y cuál vamos a usar entonces a ver, crédito de consumo es el de tarjetas de crédito, no vamos a usar dentro de los créditos como este es el crédito de consumo mire ustedes, aquí hay una cuñita las tarjetas de crédito es lo más costoso mire, es todo lo más costoso que cualquier otra tasa de crédito que existe en el mercado entonces vamos a usar como son empresas las que estamos trabajando empresas grandes uno trabajaría con créditos preferenciales porque son empresas las que ustedes tienen grandes pero vamos a a castigarlo un poquito más vamos a utilizar las tasas más altas y vamos a utilizar la columna de crédito ordinario esta columna de ordinario entonces aquí que tenemos que hacer pues ubicar dentro de crédito ordinario vamos a subir aquí ahí ordinario ubicar 2021 y 2022 aquí si no necesitamos que el promedio geométrico ni nada si no observen voy a hacerlo para el 2021 y ustedes así mismo lo hacen para el 2020 entonces 2021 aquí está 2021 es desde acá desde esto vamos a señalarlo 2021 ese rayita 2021 son las semanas entonces son 52 semanas en un año ahí están las del 2021 ya sombreadas todas estas sombreadas son las del 2021 desde la semana 52 estamos hacia abajo desde la semana 0 hasta la semana 1 porque aquí ya está el 2020 vea 2020 de la semana 52 entonces que hacemos señalamos sombreadamos todos estos porcentajes estos son porcentajes del 2021 entonces yo señalo aquí todos estos los sombreos los señalos los todos los 52 valores que hay ahí 52 semanas ahí están señalados ya están y en la parte de abajo miramos que recuentos sean 52 nos está contando 52 que la suma de todos esos es tanto y que el promedio que es el que necesitamos porque este es un promedio simple es de 7,43 aquí en la parte inferior les dicen en el excel cuánto es el promedio 7,43% entonces aquí promedio costo de la deuda en el 2021 7,43 no necesitan ponerle porcentaje porque el formato ya viene con el símbolo y listo ya completamos la tabla pues obviamente yo no se las completé con los datos del 2020 la voy a completar aquí con otros datos los datos del 2020 que voy a escribir a partir de este momento no son los correctos eso ya ustedes los tienen que hacer de acuerdo con las explicaciones que les he dado voy a inventarme aquí que la tasa de RF en el 2020 era 3,35 que la RM aquí era 18,28 me estoy inventando vuelvo y repito estos datos los tienen que ustedes aplicar como se hizo que la inflación de Colombia aquí era el 405 en promedio y que la de Estados Unidos aquí era del 2,88 por ciento que el beta aquí fue similar 0,69 listo la tasa de impuesto de renta ya quedó hecha para los dos años la prima riesgo país aquí era más alta me estoy inventando 2,12 y que el costo promedio aquí la deuda era del 10,45 para completar la información y poder hacer los análisis porque lo más como se los he dicho lo más importante de esto no es completar aquí los datos que tienen que quedarnos bien obviamente nos tienen que quedar bien lo más importante es aquí en la siguiente pestaña análisis de esos resultados les voy a hacer de los análisis de esto ya teniendo toda la información ahí ya completó ustedes vieron que no hice aquí nada no escribí estos datos ya fueron dados ahí está con fórmulas solamente lo que está en color amarillo ya se los dije lo que ustedes van a escribir entonces lo primero pues es este margen evicta ¿qué es esto? el margen evicta es dividir el evicta sobre lo que vende sobre las ventas incluso ahí les dice la fórmula ahí les dice dividió la columna o la celda E24 y nos está diciendo aquí en la parte superior la E24 que es el evicta lo dividió sobre la B2 celda B2 y la celda B2 son las ventas entonces cada vez que ustedes vean un resultado en porcentaje como estos en que están aquí el margen y el capítulo a productividad en porcentaje quiere decir que por cada 100 pesos todos estos que están aquí en porcentaje quiere decir por cada 100 pesos y cada 100 pesos ¿de qué? de lo que está dividiendo ¿cuál fue el denominador aquí? lo está dividiendo sobre ventas entonces nos está diciendo por cada 100 pesos de ventas que realiza Avidesa Magpollo cada 100 pesos que vende Avidesa Magpollo en el 2021 le está generando porque el evicta es una generación es como una utilidad le está generando 12 pesos con 68 centavos de evicta eso es lo que quiere decir cada 100 pesos que vende ¿cuánto le está generando? entonces tantos pesos de evicta 2020 cada 100 pesos que vende Avidesa Magpollo le genera 4 pesos con 89 centavos de evicta entonces ¿cuál año fue mejor? pues el que sea el más alto en este caso el 2021 donde más generó cada 100 pesos le generó más evicta ya hablamos de que era el evicta que era la ganancia antes de intereses tax, depreciación y amortización es una utilidad operacional o sea un evict porque las palabras evict esta evict ganancia eso es utilidad operacional a la que le sumamos la depreciación y esta amortización este valor más este valor utilidad más amortización nos dio aquí el evicta lo sacamos allá fue al revés porque no teníamos el dato de la depreciación tal como se hizo allá en la tutoría entonces ¿cuál fue año mejor? el más alto ¿y por qué fue mejor el 2021? porque generó más evicta tuvo una evicta de 175.419 millones mientras que en el 2020 tan solo tuvo una evicta de 16.000 17.000 bueno digo tan solo pero aquí para porque es la diferencia muy grande ¿no? entre los dos valores pero es una cifra bien importante entonces mejor resultado el 2021 por generar mayor utilidad operacional generó obviamente mayor evicta y por tanto ese margen fue mejor ahora aquí productividad del capital neto de trabajo aquí vemos que está dividiendo este capital neto de trabajo también entre el B2 así como lo divido aquí entre B2 que son las ventas entonces como también es un porcentaje por cada 100 pesos que vende Avidez Amapoyo en el 2021 aquí ya no podemos decir que genera aquí tenemos que decir que invierte invierte 8 pesos con 35 centavos en capital neto de trabajo aquí es al revés este si es genera porque esto es una utilidad esta no es ninguna utilidad esta es una inversión entonces de cada 100 pesos que vende Avidez Amapoyo invierte 8 pesos con 35 centavos en el 2021 y en el 2020 de cada 100 pesos que vende invierte 9 pesos con 43 centavos el resultado y el análisis de esta de esta productividad del capital neto de trabajo es muy diferente a esta del margen de victor ¿por qué? porque esta si es el que sea más alto porque es una utilidad el más alto mejor una generación este es al contrario este es mejor el más bajito el que sea más bajito es mejor porque esto no es una generación esta es una inversión ¿cuánto invierte? entonces quien nos está diciendo dónde invierte más o dónde invierte menos entonces aquí nos está diciendo que de cada 100 pesos que vende Avidez Amapoyo está invirtiendo más en el 2020 invirtió 9 pesos con 43 mientras que en el 2021 invirtió un peso menos 8 pesos con 35 centavos por cada 100 que vende y de dónde sale el capital neto de trabajo de sumar lo que tiene perdón en cuentas por cobrar con clientes cartera más inventarios y restarle lo que los proveedores le deben a la compañía entonces sumar la cartera más los inventarios y restarle los proveedores generó ese capital neto de trabajo en algunos casos cuando ustedes hagan este ejercicio puede hacer que les quede aquí así voy a cambiar un solo dato a ver qué pasa voy a cambiar aquí un datico a quitar aquí esto quitar este por cero mire ahí en un caso puede darles aquí negativo les aparece inmediatamente en rojo y la productividad en el capital neto de trabajo les dio negativa ¿listo? ¿qué opinan con ese resultado? ¿será bueno? ¿será malo? ¿no sabe? ¿no responde? a ver le dio negativo aquí y la productividad les quedó aquí negativa ¿qué opinan? no opinan bueno entonces eso no es que haya pérdida primero aquí no estamos mostrando pérdidas aquí no hay pérdidas o utilidades no la utilidad si fue aquí un margen si este margen de brindas si es de una utilidad aquí les dije que esto no era ninguna utilidad que esto era una inversión entonces cuando es negativo pues muy bueno buenísimo mejor solo aquí no este negativo aquí en margen el margen que sea positivo y el más alto en productividad del capital neto de trabajo que sea el más bajito y si es negativo mejor porque ¿cómo leeríamos si nos da este negativo? quiere decir que por cada 100 pesos que vende Avideza Mapoyo en el 2020 ya no tuvo que invertir sino desinvertir no se dice desinvertir si se dice liberar liberó capital neto de trabajo ¿de cuánto? de 5 pesos con 42 y aquí invirtió en capital neto de trabajo 8 pesos aquí se invirtió aquí no tuvo que invertir le quedó negativo ¿y qué significa que le quede negativo y por qué es bueno? porque aquí lo podemos ver porque al hacer las sumas y restas al sumar la cartera más el inventario cartera del año 2020 más el inventario del 2020 la suma de esos dos valores dan 76 mil millones y los proveedores le financian 140 mil entonces se suman estos dos y se resta por eso es que algunos dan negativo no puede dar negativo porque todo se sume no puede dar negativo porque algunas cosas se suman y otras se resta para que quede o negativo o positivo entonces cuando nos da negativo vuelvo y repito es muy bueno porque no nos está diciendo que invierta sino que libera capital de trabajo ¿y por qué fue bueno? porque lo que los proveedores le financiaron aquí en el ejemplo a la empresa lo que los proveedores le financiaron es superior a lo que invirtió entonces invirtió 70 y pico en mil millones y los proveedores le financiaron 140 mil pues magnífico esto es lo que hacen los almacenes de cadena ellos tienen un inventario muy alto la cartera es muy pequeña porque poco le deben ¿no? todo se vende de contado pero los proveedores sí son los que financian la operación de los almacenes de cadena entonces muy seguramente cuando se saque la productividad del capital neto de trabajo de un almacén de cadena de un supermercado de todos estos esto va a ser negativo y eso es bueno porque eso libera capital de trabajo y esa es parte gran parte de las operaciones de las compañías bueno muy bien entonces volvamos aquí dejemos como estaba para que no nos cambien los valores como lo teníamos originalmente aquí para el ejercicio les cambié ese dato entonces aquí fue mejor el más bajito y luego nos vamos aquí a la derecha palanca de crecimiento otra vez se me amplió esto la palanca de crecimiento ¿qué es eso? la palanca de crecimiento es que está dividiendo el resultado del margen de vida sobre la productividad del capital de trabajo 12 sobre 8 4 sobre 9 y esto da un numerito este número no es en porcentaje este numerito que ya no es en porcentaje ya no podemos decir por cada 100 pesos porque ya no es un porcentaje cuando el resultado es así solito sin porcentaje decimos por cada peso entonces aquí cuando hagan el análisis palanca de crecimiento no digan por cada 100 pesos sino por cada peso ¿y por cada peso de qué? entonces aquí tienen que hablar perdón un segundo entonces aquí tenemos que decir por cada peso lo que divide es margen sobre productividad entonces siempre empezamos a hacer el análisis por el denominador por cada peso de inversión en capital neto de trabajo genera un peso con 52 de margen evicta en el 2021 2020 por cada peso de inversión en capital neto de trabajo genera 52 centavos de margen evicta entonces por cada peso que se invierte en el capital neto de trabajo ¿cuánto le genera el margen evicta? y aquí el ideal de esto de estos resultados es que este indicador siempre sea mayor que uno ese sería el ideal el resultado ideal que esto sea mayor de 1,00 veces ideal si no nos da mayor de uno pues no quiere decir que ya se perdió la empresa y está quebrada no, no simplemente es un indicador es un numerito que nos puede estar diciendo que no está bien la empresa que muy seguramente no va a generar valor económico agregado pero lo importante es que sea mayor de uno es decir que sea más lo que genera que lo que invierte exactamente aquí generó 12 pesos de cada 100 que vende aquí invirtió 8 pesos de cada 100 que vende entonces fue más lo que generó que lo que invirtió en el 2020 fue al revés generó 4 pesos casi 5 e invirtió 9 entonces al generar 4 o 5 y invertir 9 pues el resultado va a ser menor de 1 entonces no es no es indicio de un buen resultado simplemente no es que esté mal que se quebró no es indicio de que la compañía vaya a generar valor económico agregado y aquí a la derecha tenemos ya los resultados del ROA y del ROA el ROA es el retorno sobre los activos entonces que nos quiere decir que por cada 100 pesos que vende la empresa de ventas cuánto perdón 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 retorno sobre los activos aquí sobre los activos sobre este valor claro y este es el retorno sobre el equity sobre el patrimonio estaba diciéndoles mal el ROA es el retorno sobre los activos entonces de cada 100 pesos que se invierten en activos qué utilidad o neta le genera entonces aquí nos está diciendo cada 100 pesos que invirtió la empresa Videsa Mapoyo en activos en esta inversión los activos son las inversiones le generó una utilidad de esto o sea fue de equivalente a 20 pesos con 14 centavos en el año 2020 cada 100 pesos que invirtió le generó una utilidad vea muy pequeñita 8 mil 510 millones digo yo pequeñita en comparación con 135 mil millones de pesos pues se vuelve una cifra pequeña pero pues 8 mil 510 millones no es ninguna cifra pequeña simplemente por la comparación de una con la otra muy bien entonces nos está diciendo que fue mejor el más alto el 2021 generó más ROA más retorno sobre los activos y por qué sería pues porque tuvo mayor utilidad neta y por qué tendría mayor utilidad neta ya lo sabemos porque también tuvo mayor utilidad operacional aquí nos lo dijo que había más utilidad operacional y también nos dijo que había más evicta y más margen entonces todo eso influyó también para que este ROA sea mejor en el 2021 que en el 2020 el ROA a su vez se descompone o se subdivide en estos dos en rentabilidad sobre los ingresos y rotación de activos si yo multiplico 7.85 por 2.57 también da 20 si multiplico 0.73 por 1.85 también nos da 1.35 o dividir lo que estamos diciendo utilidad neta sobre activos que es este resultado entonces el ROA se puede analizar ya como lo hicimos de cada 100 pesos de activos cuánto genera de utilidad neta o subdividirlo dónde estuvo mejor el ROA en el 2021 fue mejor por rentabilidad o por rotación entonces una cosa es la rentabilidad y qué es la rentabilidad esta rentabilidad de los ingresos es dividir la utilidad neta sobre lo que vende esto quiere decir de cada 100 pesos que vende Avidez Amapoyo cuánto se gana de utilidad neta ya no es de Big Dan ni nada sino de utilidad final neta de cada 100 pesos que vende Avidez Amapoyo se gana 7 pesos con 85 centavos de utilidad neta en el 2021 en el 2020 de cada 100 pesos que vende Avidez Amapoyo se gana apenas 73 centavos de utilidad neta ¿por qué? porque fue muy poquita la utilidad fue año de pandemia las ventas se bajaron las utilidades también obviamente y la rotación de activos es la división entre el inventario sobre los activos o sea de los activos cada de de los activos cómo cómo están rotando es decir aquí tenemos que la empresa invirtió en activos 670 mil y vende mil 700 millones de pesos entonces supera casi que dos veces lo que vende a lo que tiene invertido es dividir ventas sobre activos en el año 2020 tenía invertido 632 mil millones y vendió mil 161 billón 168 mil millones acuerde que estos son millones de pesos entonces ¿cuántas veces supera las ventas a lo que invierte? entonces a veces en algunos de ustedes le puede dar esto menos de uno cero coma algo ¿qué significa cuando lo es de cero? que es mayor lo que invierte que lo que vende hay empresas que tienen que invertir muchísimo y no alcanzan a vender lo que tienen invertido las ventas son las de un año son ventas de cada la inversión es toda la que tiene la empresa desde que arrancó entonces ¿qué podemos observar? pues que Avidesama Pollo el sector de Pollo requiere una inversión importante sí 670 mil 632 mil millones de pesos son inversiones grandes fuertes pero en comparación con lo que venden es mucho más lo que venden a lo que invierten por eso nos da rotaciones de más de uno dos casi tres veces dos veces y media eso es vender muchísimo en comparación de lo que se invierte son rotaciones altas y eso genera un mejor resultado para el ROA el ROE es el retorno sobre el equity este es el retorno sobre el assets en inglés que son los activos el equity en inglés que son el patrimonio entonces este es simplemente dividir la utilidad neta sobre el patrimonio y ¿qué nos dice? que de cada 100 pesos que tienen los socios en su patrimonio se ganan 28 pesos con 88 centavos de utilidad neta en el 2020 de cada 100 pesos que tienen los socios en el patrimonio se ganan 2 pesos con 56 centavos de utilidad neta ¿cuál fue año mejor? pues el más alto aquí también año mejor el más alto ¿por qué? mejor utilidad mejor rentabilidad mejor rotación el ROE mejor utilidad neta en un año que en otro el ROE el ROE significa retorno sobre la inversión en capital sin depreciación y con depreciación ¿y qué es esto del retorno sobre la inversión en capital? todas son siglas en inglés Return on Investment Capital sin depreciación entonces es el capital invertido ¿qué invierte de capital una empresa? los activos fijos la maquinaria la bodega los equipos los activos fijos la propiedad planta y equipo y el capital neto de trabajo que ya veíamos aquí este capital neto de trabajo que ya hicimos aquí que decís el ejercicio que pasaba si hubiese dado negativo esa es la inversión entonces hay empresas con inversiones grandes bien sea en activos fijos o en capital neto de trabajo aquí en el año 2021 Avidez Amapoyo de los 413 mil millones más de la mitad 270 mil son activos fijos es decir tiene más inversión en planta en granjas en la propiedad en maquinaria en equipos en mobiliario activos fijos que en el capital de trabajo es decir que en cartera inventarios quitándole los proveedores en el 2020 ¿cuánto tiene invertido Avidez Amapoyo? también pues la propiedad planta y equipo más o menos se mantiene el capital neto de trabajo también muy similar pues obviamente aquí el capital neto de trabajo si vende menos menos capital esto no es que venda más o venda menos para tener más activos fijos no los activos fijos sí de pronto si tienen la misma inversión pues se esperaría que venda lo mismo dependiendo para qué se utilizan esos activos si tiene más maquinaria o más capacidad le va a generar más ventas claro que sí entonces ese capital invertido ¿qué se le hace? se va a tomar la utilidad operacional utilidad operacional después de impuestos que es esta coge la utilidad operacional aquí él la hace ya la operación le quita la tasa de impuesto del tanto y divide entonces utilidad operacional sobre este capital invertido entonces nos quiere decir que por cada 100 pesos porque el resultado está en porcentaje por cada 100 pesos del capital invertido genera una UODI UODI que significa utilidad operacional después de impuestos sin depreciación de 29 pesos con 25 centavos en el 2020 de cada 100 pesos de capital invertido en la operación que son los dos el fijo y el neto el neto de trabajo de cada 100 pesos invertido en la operación genera una utilidad operacional después de impuestos sin depreciación de 3 pesos con 12 ¿dónde fue mejor? pues el más alto ¿por qué fue mejor? porque generó más utilidad operacional la inversión incluso fue más alta en el 2021 que en el 2020 si la inversión es más alta este resultado se disminuye porque esta inversión va en el denominador entonces si la cifra del denominador es más alta el resultado es más pequeño entonces uno diría entonces este es mejor porque este fue una inversión menor sí pero es que la utilidad que está en el numerador fue muy pequeñita 11 mil en comparación de 121 mil por eso le genero aquí un ROI más pequeño este con depreciación es exactamente igual simplemente que a esa utilidad operacional después de impuestos se le suma la depreciación entonces por eso da un poquito más alto porque la utilidad ya no es de 121 mil sino de 150 mil en el 2021 al 121 mil le sumamos 42 mil de depreciación y quedó esto a la de 11 mil se le suma también la depreciación y queda entonces en el nuevo valor entonces nos quiere decir que por cada 100 pesos lo mismo del capital invertido en la operación genera una utilidad operacional después de impuesto pero ya con depreciación de 36 pesos con 38 centavos para el 2021 y de 10 pesos con 48 centavos para el 2020 ¿cuál fue mejor? el más alto ¿y por qué fue mejor el 2021? porque fue mejor la utilidad operacional después de impuesto en ese año la inversión es la misma la que utilizamos acá siendo mayor inversión en el 2021 no importa pero con una utilidad mucho más alta genera un ROI un retorno sobre esta inversión mucho mayor con depreciación siempre el resultado ROI con depreciación va a ser más alto que el resultado ROI sin depreciación porque obviamente al uno no le está incluyendo la depreciación y al otro sí entonces al incluirle la depreciación en el numerador pues el resultado es más alto y listo terminamos con el EVA entonces ya al final llegamos al EVA y el EVA aquí se calcula método uno sin depreciación método uno con depreciación método dos sin depreciación método dos con depreciación los resultados son los mismos el método uno o el método dos da el mismo resultado aquí está método uno sin 54 método dos sin 54 método uno con 83 método dos con 83 el resultado sin perdón método uno método dos el mismo ¿qué significa el método? la forma en que se calculó aquí simplemente me está diciendo que lo calculamos con el ROI perdón el capital invertido está acá 55 por la diferencia entre el ROI este M59 menos el WAC menos el WAC 16 13 ya miramos esto entonces como está haciendo una resta esa resta puede ser positiva o negativa por eso es que a veces este va a dar positivo en azul o da negativo en rojo ¿listo? entonces ¿qué significa? que cuando este retorno porque lo que está restando es este retorno M59 que es este valor M59 se lo está restando a G73 que es la tasa WAC es decir está haciendo una resta entre lo que renta menos el costo de lo que vale la plata y obviamente ¿qué sucede? pues si lo que renta la inversión es mayor a lo que le cuesta la plata pues el resultado es positivo y me dice que la empresa genera valor económico agregado aquí fue al revés en el año 2020 me está diciendo la inversión fue de 370 mil y vamos a restar 3 de rentabilidad muy poquito se lo vamos a restar al WAC de 16% pues el resultado va a ser negativo al restar 3 menos 16 aquí da negativo entonces por esto aquí me está diciendo que la empresa destruyó valor económico agregado el método 2 lo hace ya no con la resta la resta sí sino toma el K63 que es la utilidad operacional después de impuesto esta utilidad menos el K55 que es el capital invertido multiplicado por el ROI eso es lo que hace entonces ahí me está diciendo lo mismo el resultado vean haciéndolo de otra manera porque se deduce simplemente eso es una deducción de una fórmula se puede aplicar otra se pueden deducir de las dos formas el resultado es el mismo entonces el método sin depreciación me está diciendo que en el 2021 generó valor económico agregado y en el 2020 destruyó valor económico agregado ¿listo? con depreciación el resultado con depreciación siempre es mejor ya lo miramos si aquí hay un ROI con depreciación más alto pues el resultado del EVA también va a ser más alto el EVA con depreciación está diciendo que en el método 1 la empresa generó 83.831 millones de pesos de valor económico agregado y que en el 2020 destruyó 21.281 pesos de valor económico agregado generó positivo destruyó negativo y el método 2 por la otra forma exactamente igual ¿ok? los métodos que se apliquen método 1 método 2 comparándolos sin y con cada uno por aparte nos deben dar iguales no todo igual porque unos tienen depreciación y otros no tienen depreciación y estos resultados en porcentaje son importantes porque aquí nos está diciendo que de cada 100 pesos que vende la empresa Avides Amapoyo en el 2021 generó este resultado que es el EVA generó 3 pesos con 15 centavos de EVA de valor económico agregado positivo entonces ya es convertir estos valores a porcentaje y el porcentaje convertirlo a un análisis de cada 100 pesos que vende Avides Amapoyo en el 2021 generó porque está en azul 3 pesos con 15 centavos ¿de qué? de valor económico agregado el negativo de cada 100 pesos que vende Avides Amapoyo en el 2020 destruyó destruyó 4 pesos con 16 centavos de valor económico agregado negativo por el método 1 con depreciación de cada 100 pesos que vende Avides Amapoyo generó 4 pesos con 87 centavos de valor económico agregado 1 con 82 negativo de cada 100 pesos que vende Avides Amapoyo destruyó 1 peso con 82 centavos de valor económico agregado pues ¿cuál es mejor? siempre el más alto primero el azul el positivo es el mejor y si estos dos son positivos es el positivo más alto si los dos son negativos el negativo más bajito listo y terminamos aquí el análisis con el WAC para que veamos aquí un poquito esto esto que se calculó a través de todas estas cosas que hicimos RF y RM entonces el RF es unas siglas en inglés que significan risk free significa libre de riesgo es una tasa libre de riesgo y el RM significa risk market riesgo de mercado riesgo de mercado ese es el RF y el RM ¿qué es esto? una tasa libre de riesgo o de bajo riesgo en Estados Unidos como lo vimos es los bonos del tesoro de los Estados Unidos en Colombia sería la tasa del TES expedida por el Banco de la República en Estados Unidos títulos que expide la Reserva Federal la Reserva Federal es como el Banco de la República de nosotros y el riesgo de mercado es el riesgo de las acciones el concurso que ustedes hicieron el más el más riesgoso de invertir en cualquier país en cualquier parte son acciones es el de mayor riesgo pero igualmente también es de mayor rentabilidad el de más bajo riesgo también es de menor rentabilidad y el riesgo de mercado en Estados Unidos el RM lo sacamos con el SP el Standard & Poor's que vimos que eran 500 compañías de las más importantes del mercado americano que cotizaron en bolsa de valores y nos dio un análisis de rentabilidad entonces obviamente el riesgo de mercado siempre va a ser más alto que el riesgo libre porque este tiene más riesgo más rentabilidad este tiene menos riesgo menos rentabilidad el RF ajustado es simplemente convertir esta RF con estas tasas de inflación y esta devaluación técnica convertirlo a Colombia porque estos son indicadores de Estados Unidos RF y RM lo sacamos de allá de la página de Damodarán del mercado americano entonces para convertirlos a Colombia ¿qué se hace? se utiliza este concepto que se denomina tasa de evaluación técnica por eso utilizamos la inflación de Colombia y la inflación de Estados Unidos ¿y cómo se calcula esto? dividiendo las dos tasas pero no así dividiéndolas de chévere sino uno más la tasa de inflación de Colombia sobre uno más la tasa de inflación de Estados Unidos aquí está la operación ustedes no la tienen que hacer ahí está uno más la tasa de inflación de Colombia sobre uno más la tasa de inflación de Estados Unidos menos uno para restar las dos y esto significa que la inflación en Colombia está 1,70% por encima de la de Estados Unidos en el año 2021 con respecto a 10 años atrás y la del 2020 la inflación de Colombia está 1,14 veces superior a la de Estados Unidos en el 2020 en los últimos 10 años y con estas tasas se convierten estas RF en ajustadas se le suma a esto esta tasa entonces como para aquí para dividirlas para restarlas lo que hicimos fue dividirlas ahora aquí las tenemos que sumar a 2,40 le tenemos que sumar este 1,70 entonces ahora para sumar aquí se multiplica entonces aquí lo que se hace es uno más la RF por uno más la devaluación técnica le vamos a sumar esto menos 1 entonces ya se convirtió la RF en ajustada o sea como aplicada a Colombia y la RM y la prima del mercado es la resta entre la RM menos la RF y con este valor y este beta ya apalancado ¿qué es el beta apalancado? eso tomó el beta que no estaba apalancado allá de Amodarán y se apalancó ¿y qué es apalancarlo? porque aquí le saca la relación deuda capital ¿y qué es esto? ¿utiliza más deuda la empresa o utiliza más patrimonio que es el capital? entonces aquí lo vemos en el 2021 Avides Amapoyo no tenía sino 30 mil millones es un decir muy poquito 30 mil millones de deuda y de patrimonio tenía 467 mil millones entonces la empresa se apalancó se financió más con recursos de patrimonio ¿y de quién es el patrimonio? pues de los dueños de los socios entonces al dividir deuda sobre patrimonio da una relación de deuda a patrimonio capital bien pequeña en el otro año ya hubo en el 2020 tenía más más deuda financiera con un patrimonio pues también alto al dividir lo mismo deuda sobre patrimonio da una relación menor de 1 0 no importa entonces ¿qué nos quiere decir cuando nos da menor de 1? 0 que es más el patrimonio que el capital porque el capital está en el denominador entonces es más alto el denominador que el numerador entonces al dividirlo pues da menos de 1 si hubiese sido al contrario es más deuda que patrimonio entonces aquí al revés si usted hubiese sido 300 500 mil sobre 400 mil aquí no nos daba 0 sino 1 cuando da más de 1 quiere decir que hay más deuda más numerador que denominador más deuda que patrimonio que es el capital entonces es lo que hace es que este beta como este beta lo tomamos allá de las granjas no avideza entonces ya con la empresa lo que hace es que lo apalanca hace la operación aquí toma este beta lo multiplica por 1 más 1 menos la tasa de impuesto de renta y le aplica esta relación entonces apalancó el beta de un sector allá de los Estados Unidos del mercado emergente se lo apalancó ya avideza lo convirtió como aplicable a la empresa y finalmente ya con todo esto él calcula aquí una tasa que se denomina CAPM y que significa CAPM son también unas siglas en inglés eso significa costo no capital perdón capital capital assets que son activos price model modelo precio activo de capital en cristiano esto que es en cristiano la tasa CAPM es el costo de recursos propios y que son recursos propios la plata del dueño de los socios según estos datos que tenemos aquí cuánto costaría la plata de los dueños de avieza la plata de los dueños de avieza tendría un rendimiento en el 2021 de 16,85% y en el 2020 del 20,02% esta tiene un cálculo también aquí con estas RF y estas RM lo que hace es coge ya la RF ajustada aquí está RF ajustada más el beta apalancado por 1 más la prima de riesgo o por la prima de riesgo y más la prima de riesgo país y está el RF apalancado más la prima de riesgo perdón si más la E55 más el beta apalancado por la prima de mercado por el RM por el G43 y más B70 que es este la prima riesgo país esto significa cuánto le costaría invertir a un socio en avieza más apoyo qué costo tendría la plata de esa persona en avieza le costaría 16.85% en el 2021 perdón y 20.02% en el 2020 y para qué es esto para compararlo contra esta tasa WAC y qué es la WAC la WAC es un costo promedio ponderado de recursos ponderado realmente es cost capital es un costo de capital costo promedio ponderado de capital eso es lo que traduce WAC y qué se hace entonces como es un promedio va a tomar la plata de recursos propios y la plata del costo de la deuda entonces una empresa se puede financiar plata de los socios propia o plata de crédito deuda entonces aquí la empresa cómo se está financiando se está financiando pues mucho más con propia patrimonio propio más que con deuda la deuda es más pequeña y eso qué significa que el costo de la deuda es mucho más pequeño mira ahí lo calculamos ahorita cuánto vale el costo de la deuda 7% y cuánto vale la plata propia 16 en el año 2021 en el 2020 bueno yo aquí me lo inventé cuánto vale el costo de la deuda 10% y cuánto vale el costo de la plata propia 20% siempre es más costosa la plata propia que la plata prestada siempre va a ser así pero aún la plata prestada tiene un efecto que es el escudo fiscal que como la empresa está pagando intereses esos intereses le generan un gasto que se llama gasto financiero y ese gasto financiero le disminuye utilidad y al disminuir la utilidad va a pagar menos impuestos entonces le genera el escudo fiscal o sea se ahorra impuestos por tener deuda entonces se ahorra impuestos y el costo de la deuda se baja del 7 al 5 porque se ahorra impuestos y al final aquí se calcula el promedio ponderado entre estos dos entre el 16 y el 5 entonces él lo calcula aquí él hace la operación dice toma el 16 y lo multiplica por la relación que hay aquí de deuda y capital qué proporción hay de deuda y qué proporción hay de capital entonces simplemente lo que hace es que al 16% del recurso propio le aplica qué porcentaje fue patrimonio que fue más alto entre estos dos valores entre patrimonio y deuda lo más alto fue patrimonio ¿cuánto representa este patrimonio de la suma de estos dos? entonces se lo aplica aquí ¿y cuánto representa este costo de la deuda con respecto al valor que se financió de deuda? deuda con respecto al total aquí fue muy poquito entonces al final el resultado puede ser en una tasa de costo de los recursos alta o bajita y este resultado de 16 en el año 2021 del WAC lo vemos que se asemeja más al 1685 que al 5 este resultado puede estar más cerquita del costo de la deuda con escudo fiscal o más cerquita del CAPM aquí está más cerquita del CAPM 1685 es más cerquita de 1613 que 5 y si está más cerquita de este quiere decir que se financió muchísimo con plata propia porque ese es el costo de lo propio y aquí lo vemos fue mucho más lo propio que lo de deuda deuda fue muy poquito entonces por eso le va a dar una tasa WAC bastante alta el ideal es que esta tasa WAC sea bajita que lo que le cuesten los recursos a la empresa sean pequeños sea menor en el año 2020 el WAC fue del 20 y el costo de la deuda con escudo fiscal fue del 7 ¿a qué estuvo más cerquita? pues también estuvo como más cerca al 20 ya no tan cerquita como el anterior 16 con 16 sino aquí 16 con 20 pues ya no está tan cerca pero de todas maneras está muy mucho más pegada al 20 que al 7 ¿por qué? porque también en el 2020 hubo más patrimonio que deuda 332 mil millones de patrimonio contra 139 mil de deuda entonces al final ¿cuánto le costó la plata a la empresa? y eso es lo que compara el EVA ¿cuánto le cuesta la plata a la empresa? y ¿cuánto genera de rentabilidad? es decir lo que genera de rentabilidad la rentabilidad que está generando el retorno es mayor esta rentabilidad que lo que le cuesta la plata al WAC pues siempre le va a dar EVA positivo pero cuando la rentabilidad 3 o 10 sea sin o con depreciación 3 o 10 es inferior a lo que costaron los recursos 16% y 16% pues no genera EVA es más el costo que lo que generó de rentabilidad y por eso nos dio negativo ese es el análisis entonces con esos análisis los hacen aquí los completan y ahí incluyen el análisis con la plantilla envían la plantilla con el nombre aquí al comienzo de la empresa que eligieron cifras en millones y los nombres de los integrantes del CIPAS y con los datos y aquí en la otra pestaña análisis ahí vuelve y les aparecen los nombres y aquí hacen los análisis ahí tienen espacio para que escriban ahí sus análisis y envían eso pues en la fecha indicada y colorín colorado listos y tengo que preparar para la otra tutoría y ya estoy que me duermo pero bueno toca seguir listos listo profe muchas gracias bueno entonces que les rinda ya tienen calificado allá todo lo otro ¿no cierto? ya les califique todo lo demás sí señor bueno muy bien ok entonces nos vemos chao chao que les rinda buenas noches chao profe gracias chao adiós chao profe gracias chao de nada chao